El dolor es una luz roja, es una alerta, es como la fiebre, es como el síntoma de la sed, son luces rojas que te avisan que algo extraño está pasando en el cuerpo. Ahora, el dolor por cáncer obviamente se produce, ¿por qué? Porque probablemente el tumor esté tan grande que está comprimiendo terminaciones nerviosas, pero todavía hay opción a curación, ¿sí? O lamentablemente a veces el dolor se produce porque la enfermedad está muy avanzada y entonces ya está en otros órganos y es lo que este avance o metástasis en la enfermedad es lo que produce el dolor. Lamentablemente en nuestro Perú todavía nosotros estamos viendo mucho cáncer avanzado. Entonces el 80% de pacientes que llega por primera vez al INE con dolor como primera consulta, lamentablemente 50, 60 por 100 de ellos es cáncer avanzado, ¿sí? Es un cáncer, por darles un ejemplo, un cáncer de mama que está avanzado a todo el sistema óseo, o sea los huesos. Y lo que nos llama la atención, el paciente va porque tiene mucho dolor en los huesos y nos damos con la sorpresa de que al hacer el diagnóstico y la investigación, ¿no? Diagnóstica del paciente, pues fue un cáncer de mama que ya ha avanzado a los huesos. Entonces es un dolor muy intenso pero que tiene tratamiento, que no debemos quedarnos en el sufrimiento. ¿Ahí estamos hablando acaso de los cuidados paliativos? Estamos hablando de los cuidados paliativos, sí. De los cuidados paliativos hablamos cuando la enfermedad ya está avanzada, pero hay todavía tratamientos que ofrecerle al paciente. ¿Para mejorar su calidad de vida? Obviamente. Y al mejorar la calidad de vida, porque hoy también en oncología hemos avanzado tanto que nosotros hablamos de quimioterapia a título paliativo, radioterapia a título paliativo, que son tratamientos curativos y paliativos, o sea, tratamientos que curan y tratamientos que van a permitir que el paciente tenga una mejor sobrevida y más años de vida. Entonces estos tratamientos permiten, y el tratamiento del dolor, obviamente una persona que está sin dolor vive en mayor calidad de vida y vive mucho más tiempo que otra persona que es invalidada por el dolor y se va consumiendo, ¿no? Entonces de aquí la importancia de que todos conozcamos estos tipos de tratamientos. Si solo cuando nos duele la muela estamos intranquilos y no podemos hacer las cosas como quisiéramos. Exacto, imagínense. La odontalgia, por ejemplo, ¿no? El dolor de muela, que es la odontalgia, es uno de los dolores más intensos, ¿sí? No es crónico, es agudo, pero que debe tener un tratamiento farmacológico sobre todo, ¿no? Y de esto conocen muy bien los odontólogos, por ejemplo, ¿no? Ellos manejan mucha terapia del dolor, los médicos expertos en traumatología, por ejemplo, también por el tema de las artrosis, ¿no? Degenerativas que causan mucho dolor, pero son dolores crónicos, benignos, con tratamientos van muy bien. Y luego, bueno, las terapias del dolor de tipo oncológico, que ya son manejados por los médicos oncólogos expertos o por los médicos anestesiólogos, ¿no? Que también hacen mucha terapia del dolor. Y bueno, y las enfermeras también que nos hemos especializado en estas materias, ¿no? Para poderlo trabajar de la forma más adecuada y más correcta sin tenerle temor a la medicación. Muchos de los paradigmas en este tipo de terapia del dolor, ya tanto sea benigno como maligno, crónico, agudo, muchas veces se le tiene temor, ¿no? Los profesionales de la salud tienen temor a los médicos a indicar, por ejemplo, un medicamento excelente, que es la morfina. Las enfermeras administrarlo, por el temor a sus efectos colaterales, pero para eso nosotros vamos sobre la especialidad.